La Chiquitina La Chiquitina La Chiquitina La Chiquitina La Chiquitina Quiero que le damos un fuerte abrazo Al valet de La Chiquitina La Chiquitina La Chiquitina Hola amiguitos ¿Cómo están? Hola Hola papá Hola ¿Cómo están? Bien Hola Abuelitos Hola Hola Hay un sobreviviente Siéntanos ustedes bienvenidos Al circo más hermoso de Perú El circo de La Chiquitina ¡Vamos! 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 ¡Vamos!